El día de hoy les quiero hablar de algo por lo que todos indudablemente pasamos en algún momento y son los bloqueos creativos Y no les daré tips directamente en FL Studio o algo así, no todo es la práctica A veces estos bloqueos vienen de situaciones externas que no tienen nada que ver con la música Que no tienen que ver con tips de cómo mejorar tus melodías o plugins o lo que sea, ¿saben? Generalmente son situaciones externas o más personales Les hablaré por mi experiencia, cómo lo supero, las cosas que hago, qué pienso, etc. Y espero que a ustedes les puedan funcionar De igual manera, si alguno de ustedes quiere compartir su historia o algún tip extra de cómo superar estos bloqueos Los invito y siéntanse libres de dejar ese aporte en la sección de comentarios, ¿vale? Pero bueno, lo principal para mí cuando te doy un bloqueo es identificar la razón del por qué te está dando Y es que hay muchas razones, algunas que a veces ni siquiera nos damos cuenta o que pensamos que no afectan No influyen en nuestra creatividad, en nuestro workflow, etc. Pero que sí lo hacen y es fundamental saber de dónde viene esa falta de creatividad Puede ser simplemente que te estés sobreexigiendo, que estés intentando hacer muchos beats, muchos samples Y que solo necesites un descanso de unos días y ya, ¿saben? Eso en el mejor de los casos, pero igual pueden ser otras cosas que desafortunadamente no controlamos nosotros O que aunque no queramos que influyan en nuestra creatividad Pues somos humanos, sentimos y en ocasiones es muy difícil separar cada aspecto de nuestra vida Puede que tengamos problemas con nuestros papás, con nuestra pareja, en el trabajo, etc. Y que eso sea lo que nos impida estar al 100 creativamente o al 100 enfocados en lo que tenemos que hacer En este caso, por ejemplo, nuestros beats Y no estar pensando en ese problema o problemas externos que tengamos Entonces, primeramente les diría que identifiquen cuál es ese problema Cuál es esa situación que no los deje enfocarse Para que una vez que la tengamos, comencemos a trabajar en ello y superar este bloqueo lo más rápido posible Ahora, una vez identificado el problema, creo yo que tenemos tres opciones de cómo superar este bloqueo El primero y el más obvio, creo, es que arreglen el problema si tiene solución ¿Saben? O sea, si discutieron con sus papás, con su pareja Si tienen algún problema en el trabajo, etc. Háblenlo y traten de solucionarlo A veces nuestro egoísmo y el no querer hablar las cosas Alarga innecesariamente esos problemas que tengamos Y lo único que pasa y que provoca es que afecte en los demás aspectos de nuestra vida Si el problema tiene solución, solucionenlo, Bruce O al menos inténtenlo, que no queden ustedes El segundo camino y el romántico, por así decirlo Es que transformen ese dolor, ese sentimiento negativo que tengan Transformenlo, plásmenlo en su arte Sáquenlo y déjenlo plasmado en algún beat, en alguna canción, en alguna letra Lo que a ustedes se les dé mejor Esta opción, personalmente, para mí no es la mejor Ya que yo, de plano, no consigo enfocarme Y a veces este bloqueo termina siendo peor Me frustro y, en fin, termina siendo peor Entonces yo, personalmente, no lo hago Pero hay personas a las que sí se les da transformar Plasmar todo ese sentimiento negativo En algo que hagan, en un beat, en una canción, etc Entonces, si no lo has intentado Inténtalo, puede que seas uno de ellos Y si no, no te preocupes Para eso tengo la tercera solución Y esta, a mí, personalmente, es la que más me funciona Si de plano ya el problema no tiene solución Y no puedo hacer nada Bueno, lo único que hago es alejarme un tiempo Alejarme un poco de todo Ustedes saben que lo he hecho Y es lo que me funciona a mí Tomarme un break de unos días, una semana Si es necesario, de no hacer ningún beat De no crear ningún contenido, etc Y que, hey, sepan que no está mal Tomarse un descanso de vez en cuando O sea, no van a perder nivel ni nada de eso Puedo decir que incluso es necesario Hacerlo de vez en cuando Así no tengamos problemas Porque, o sea, la saturación de cualquier cosa Así sea lo que más nos guste o nos apasione Al final, a veces, igual termina estando mal Y eso mismo es lo que provoca los bloqueos Entonces, sí o sí, creo yo que de vez en cuando Es bueno tomarse un descanso de esto Y personalmente es lo que yo hago Cuando me siento mal Cuando tengo uno de esos bloqueos Es lo que a mí me sirve Y, ojo, no estoy diciendo que te desaparezcas del mundo Y que no sepas nada de nadie O así, no O sea, puedes darte esos breaks Y en ese tiempo hacer cosas recreativas No sé, como salir con tu familia Tus amigos, tu pareja Irte de viaje solo unos días No sé, el hacer ejercicio Escribir, leer Yo, qué sé, solo algo que no te exija estar en concentración total Y que no sea como tu trabajo o así Saben que sea algo más distractorio, por así decirlo O igual pueden hacer otras cosas fuera de la música Pero que aún así les deje una enseñanza Como ver algún documental Escuchar podcast Estudiar algo fuera de la música que les llame la atención O sea, de su interés O aprender una nueva habilidad Recuerden que hoy un productor No solo es el que hace beats O el que sabe grabar y mezclar, ¿saben? Hay una infinidad de cosas que pueden estudiar Que pueden aprender mientras están dando esos breaks de la música Pero que al final Los va a complementar para esto mismo Que los hará más completos Y obviamente a su vez los va a beneficiar Entonces, para concluirles Podría decir que no se estanquen O no se frustren Si les da algún bloqueo Hay muchas cosas más que hacer Que solo beats Muchas cosas más que aprender Igual otra cosa que les podría decir Es que tomen terapia Yo un tiempo lo estuve haciendo Y me sentí bastante bien De hecho, uno de mis objetivos este año Es volver a tomar pues estas sesiones Y no porque tenga problemas O me sienta mal O algo así O sea, simplemente es liberador Y te hace sentirte bien En verdad Igual pues extras Al final Coman bien Hagan ejercicio O sea, el estar sentados Todo el día en el mismo lugar Haciendo la misma cosa Nos va primero a afectar en nuestra salud Luego mentalmente Y al final Eso igual desemboca En estos mismos bloqueos Entonces sí Yo no digo que no Sean disciplinados en sus beats En sus proyectos En su contenido Etcétera Pero igual Denle tiempo a otras cosas Fuera de la música Y créanme Que les hará muy muy bien Porque si escuchan otro tipo de música Si salen Si ven la gente La cultura No sé Si conviven con más personas Más gustos Conocen lugares Hacen ejercicios Se van a sentir bien con ustedes mismos Van a conocer más cosas Van a tener más creatividad Y más ganas de hecho De volver y de hacer algo ¿Saben? Así que sí Eso es lo que yo hago Lo que yo pienso De los bloqueos Cositas que hago Y que espero que a ustedes Les puedan funcionar Que lo puedan poner en práctica Y sobre todo es Que les funcione Si ustedes tienen otro pensamiento O otros métodos Por así decirlo Igual los pueden dejar En los comentarios Con todo el gusto Lo estaremos leyendo Yo personalmente más Entonces Ajá Sé que este no fue un video En el que hiciéramos Algo como pues Directamente en el FL ¿Saben? O algún tutorial Pues como genérico O algo así Pero ser beatmaker Ser productor Ser cantante Ser pintor Un artista en general Involucra muchísimas cosas Fuera de la práctica Que muchas veces La gente no ve Y que de igual manera A nosotros A veces nos da miedo Expresar Pero bueno Para este tipo de videos Que espero les sirvan Que espero les gusten De verdad espero Que les haya servido De algo Y si ustedes En algún momento Ocupan algo De platicar De alguna ayuda Lo que sea Pueden mandar un mensaje Y yo en cuanto pueda Les respondo Ok De verdad Somos personas Todos sentimos Todos tenemos problemas Que a veces nos da miedo Decirle al mundo Lo que sea Pero bueno Yo personalmente Sé lo que es eso Entonces Si ustedes En algún momento Necesitan algo Aquí está Ax Para ustedes Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Gracias a quienes Llegaron hasta aquí Después de darse cuenta Que no íbamos a hacer Nada en el FL Se los agradezco mucho Los valoro mucho Cuídense mucho Y pues nos vemos En un próximo video Vale Que tengan Que sigan teniendo Una excelente semana Cuídense Yo soy Ax Y Bye